Atención jóvenes, la Bolsa de Trabajo del municipio comienza con su programa de capacitaciones 2014. Actualmente está preinscribiendo para su taller de orientación vocacional, dirigido a jóvenes de 16 a 18 años. La propuesta ha sido diseñada especialmente para el partido de Maipú y brinda herramientas para ayudar a elegir una carrera, descubrir la vocación o el trabajo más apropiado para desarrollarse. En este informe les comentamos los detalles. En realidad la idea lo propusieron desde la Bolsa de Trabajo, por una demanda de la comunidad, y por diferentes talleres y actividades de promoción que ellos realizan. A partir de ahí surgió la idea del taller de orientación vocacional. Sobre todo teníamos en cuenta que los chicos que están terminando el secundario, ya tienen que tomar la decisión de si se van a estudiar afuera, si van a trabajar, de qué, qué van a estudiar. Es cuando se presenta la duda y teniendo en cuenta que es como una decisión muy importante para la vida de una persona. Y es, a veces los chicos como que todavía no están tan preparados para tomar esa decisión, entonces los ayudamos, digamos, a que la puedan tomar bien. En realidad nosotros planteamos la orientación vocacional más como una elección de un tipo, una elección de vida. Digamos que ellos van a poder decidir, digamos, por diferentes actividades, test, entrevistas que les vamos a realizar, ejercicios que les vamos a dar, que los chicos también compartan experiencias, que puedan ir y ver a profesionales actuándose en el área cuando les interesa una determinada profesión, o algo para que sepan bien cuál es el campo, cómo se ejerce los fondos en el área cuando les interesa una determinada profesión. El campo, cómo se ejerce, interesa una determinada... Muchas que tienen que ver con, digamos, con ideas muy agarradas de los pelos, ¿no? De lo que es esa profesión y después cuando se encuentran en la carrera, es que es totalmente distinta la idea de lo que ellos creían. O sea, el tema de la orientación vocacional se lo considera un proceso, ¿no? Se lo considera como algo tan acotado, ¿bien? Por eso en realidad tiene bastante duración, digamos, tiene varios encuentros. En realidad la utilidad es muy grande porque les ayuda prácticamente a los chicos decidir qué es lo que a ellos les interesa, o por lo menos ampliar sus expectativas o que aprendan a tomar decisiones. Que haya interés por múltiples cosas es bastante normal. De hecho, generalmente los chicos vienen con no idea de una carrera definida, sino ya estaría la decisión tomada. Vienen como muchas cosas que les interesan, entonces también se evalúa cuáles son las aptitudes, cuándo el chico está, digamos, para cuáles estarían más preparados, en dónde por ahí le iría un poco mejor. O a veces por ahí les gusta algo, pero no saben, no tienen muy bien claro cuál es la salida laboral, o las posibilidades de inserción laboral. Entonces, esos también son aspectos a tener en cuenta. Que también puede ocurrir que un chico tome una decisión, empieza una carrera, y al tiempo se dé cuenta que no era lo que buscaba, porque en realidad está tomando una decisión muy importante en un momento de la vida donde todavía es muy temprana. Es como a veces ocurre que son las profesiones que elegiste y es la de toda la vida, como a veces ocurre que es la profesión y a mitad del camino dijiste no, me di cuenta que otra cosa me gustó, que otra cosa... Y bueno, es válido, ¿no? Y bueno, es válido, ¿no?